Oh, 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 yo me quedo en Puerto Rico De lejos vio el 100 por 35 y dijo que duró hasta eso ahí Era natre y la rumba prendía, allí nadie se va a dormir Se dio cuenta que en PR se goza más que en el Polo Norte Pa' colmo en su primera parada le dieron a probar lágrimas del monte No hizo más que darse el palo y por el reto de la ruta Apagó los cacabelitos y a to' fue te puso la murga El problema que por lo hizo al ver a una bori bailando Santa se quitó el traje, botó los regalos y se compró una casita en un toado Santa se quedó en Puerto Rico con una eva de chichorro Dicen que debajo el gorro Santa tiene escondido el pitorro Santa se quedó en Puerto Rico con una eva de chichorro Dicen que debajo el gorro Santa tiene escondido el pitorro Y ahora se la pasa en salseo, en perreo, escuchando más pellecheo Lo que quiere es leyón, salsa y vacilón Desde que vio la bori le puso el trineón No le pongan más baralla, quiere bomba y plena Coger una por el campo es noche buena Anda como un flon que no hay que lo soporte Ese no vuelve pa' el Polo Norte Santa se quedó en Puerto Rico con una eva de chichorro Dicen que debajo el gorro Santa tiene escondido el pitorro Santa se quedó en Puerto Rico con una eva de chichorro Dicen que debajo el gorro Santa tiene escondido el pitorro Dicen que debajo el gorro Santa se quedó en Puerto Rico con una eva de chichorro Y se quedó, y se quedó Se quedó en Perri Él sabe bien que en Puerto Rico Se forma en otros niveles Me dicen que se despide el año En casa de Cegarra en Bayamón Oye Navarro Vino a Perri y se enchuló De la Baby's El Party La salsa y la celebración No, no, no quieres saber de más, no Por por se lo vieron bailando una rumba de lo mejor La salsa y la celebración Pero se pasa cantando el viejo barrigón A comer pastel y a comer leche un barroco Cungándole y a beberlo Oiga Doña Santo, es mejor que le cierre Que solito se invitó y pa' la fiesta se llevó A los duendes y los reyes Detrás del árbol se escondió pa' que nadie lo encuentre Dime tú que no se quedan con tan preciosas mujeres Oiga Santa Oiga vos Levántate Santa Ay bendita Santa Oye Cegarra En Puerto Robequedo Y de aquí no me saca nadie Dímelo Divisa Esa dos mil setenta Ojo Ahora sí te queda Dime tú que no me saca nadie